Ya sé por dónde va a entrar la próxima crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. El problema que tenemos no es que suban los intereses, es de inventario de casas. Si hay poco inventario porque no están construyendo al ritmo que está creciendo la población, el interés sigue alto, las personas no quieren vender porque no quieren dejar perder el interés tan bajo que tienen para entrarse en un interés que le va a hacer es subir el pago mensual. Y el salario de usted no está subiendo, obligatoriamente tiene que subir los precios de las casas. Eso es lo que viene y va a provocar la próxima crisis, a menos que el gobierno empiece a incentivar a las nuevas constructoras a que produzcan casas que puedan asimilar las personas que tienen bajos recursos. Y no fue hasta que hice este video que les voy a dejar aquí sobre asequibilidad, que me di cuenta revisando nuevas estadísticas por dónde les va a entrar el agua al coco. Esto no lo va a salvar ni el médico chino, a menos que se involucre el gobierno a que usted no sabe cuál va a ser el motivo de la próxima crisis mundial. Es como que le voy a decir el secreto en el 2007-2008, qué es lo que iba a provocar el derrumbe de los precios que hubo en ese momento. Qué hubiera hecho usted si alguien lo hubiera dicho con tiempo, qué es lo que iba a pasar. Eso es lo que va a pasar ahora, yo te voy a decir y te voy a enseñar las estadísticas. No lo que diga yo, qué importa lo que diga yo, si no te voy a demostrar las estadísticas de los Estados Unidos, que eso es lo que sigo yo para poderte dar esta mi opinión. Lo único que te pido es un like y que te suscriba al canal si no te has suscrito aún. Bueno, aquí te presento esta estadística que te dice la cantidad de casas construidas desde 1900 hasta el 2020. Y como puedes ver, del 2000 al 2009 se construyeron los Estados Unidos 14 millones 56 mil. Y del 2010 al 2019 se construyó solamente la mitad, es decir, 6.9 millones. Esta estadística del FRED, que también es una fuente oficial de Estados Unidos y te está hablando de la población de Estados Unidos. Si te pones a ver acá, la población siempre crece. Si te pones a contar, desde el 2000 al 2010 creció la población a aproximadamente 27 millones de personas. Y del 2010 al 2020 creció aproximadamente 20 millones de personas. En los últimos 10 años se redujo en la mitad las nuevas construcciones de casas en los Estados Unidos. Sin embargo, se mantuvo a más de 20 millones el incremento de población. ¿Dónde va a vivir esa gente? Eso es lo que está haciendo el incremento de precios por la falta de inventario. Y del 2020 al 2029 todavía no sabemos qué es lo que va a pasar en cuanto a las nuevas construcciones. Pero lo que sí te puedo decir es que hubo un retraso de construcciones y un aumento de precios de los costos de la construcción con la pandemia. Porque no había materiales y al no haber materiales, lo poco que había subió todo de precios. Cosa que todavía sigue aún. En este mapa pueden ver los estados con más crisis de la asequibilidad de la renta. Según este artículo, dice que hay una escasez nacional de viviendas de alquiler asequibles. Y dice que Estados Unidos tiene una escasez de 7.3 millones de viviendas de alquiler asequibles y disponibles para inquilinos con ingresos extremadamente bajos. Es decir, ingresos iguales o inferiores a la pauta federal de pobreza. ¿Qué quiere decir eso, mi gente? Si sigue creciendo la población y la construcción de nuevas viviendas no sigue aumentando al mismo ritmo que venía antes. Esto lo que va a hacer es que obligatoriamente tiene que subir los precios de las casas. Por eso es que le estoy diciendo que el problema que tenemos no es que suban los intereses, es de inventario de casas. A esto se le está sumando la subida de los intereses. Pero la subida de los intereses eventualmente se va a corregir, eventualmente va a aparecer el FED, va a decir aquí están los intereses bajos que están esperando. Pero ¿qué va a pasar en ese momento si todavía no hay casa? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Los intereses están altos, no hay casa y las personas que compraron y refinanciaron con los intereses bajos cuando el gobierno bajaron las tasas de intereses para incentivar la economía con el tema de la pandemia. Ahora, esas personas que tienen un pago bajo no se ven incentivados a vender su casa y a comprar una nueva. La construcción no aumenta y los vendedores no se ven incentivados a vender y a comprar una nueva casa con el interés más alto. Entonces nos estamos viendo en un problema de inventario. Eso es lo que viene y va a provocar la próxima crisis. A menos que el gobierno empiece a construir, a incentivar a las nuevas constructoras a que produzcan casas que puedan asimilar las personas que tienen bajos recursos. Es decir, los salarios no tan altos. Por ejemplo, estas son las estadísticas de nosotros los real estate de aquí del estado de Nevada, de Las Vegas en este caso. Esto es de casas de familia. Por ejemplo, en este momento el precio promedio de las casas en Las Vegas es de 445 mil dólares. Hace tres años atrás, en el 2020, estaban alrededor de 305 mil. Estamos hablando de un aumento de precio de 140 mil dólares en menos de tres años. Sí, hubo una corrección desde 2022 hasta la fecha y lo que hablan los especialistas es que la corrección terminó. Déjame te explico cómo se traduce eso a usted, al salario que usted tiene y a la posibilidad que usted compre una casa. Si es que tiene que esperar o no tiene que esperar. Para que vean la experiencia que yo tuve hace tres años atrás, una casa de 305 mil no la compraba cualquiera. No todo el mundo podía calificar para eso, porque el pago de una casa de 305 mil era alrededor de 2.300 dólares y no todo el mundo podía afrontarlo. En Las Vegas, por debajo de 298 mil, con tres cuartos y dos baños, hay solamente dos casas. El mismo escenario yo lo viví en esos tiempos hace tres años atrás, donde esto que usted está viendo por 300 mil pasaba, pero con las casas de 200 mil. La mayoría de nosotros, los hispanos, que a veces los salarios estaban por ahí por trabajar en un casino y ganaban 15 pesos a la hora, eso es lo que podían afrontar. Y yo me veía pasando trabajo tratando de ayudar a las personas que podían calificar. Es decir, para que una persona pudiera calificar ganando 12, 15 pesos a la hora, que eso es lo que se ganaba más o menos en un casino, era casi imposible. Por lo general tenía que venir otra persona. Yo recuerdo que hace unos 4 o 5 años atrás, un hockeypeo ganaba de 16, 18 pesos a la hora. En estos momentos están ganando alrededor de 20, 22 pesos a la hora. Sí ha aumentado, pero ¿qué significa esos 20, 22 pesos a la hora? Déjame ahora te muestro, con los intereses que muestran ahora, cómo quedaría el pago mensual de una casa por ahí por los 305 mil. ¿Qué era el precio que estaba en enero del 2020? Un FHA o un convencional, se parecen bastante, al 7% de interés por una casa de 305 mil, está alrededor de los 2,347, 2,384. La misma casa, al 7% de interés por 445 mil, está aproximadamente por 3,425, 3,478. Subió más de mil dólares el pago mensual de una casa. Esto es una tabla de affordability. Las tablas te las estoy dejando en la descripción, son gratuitas. Las creé con un equipo de ingeniería. La verdad que los muchachos están haciendo buen trabajo, así que disfrútenlas porque son garantizados las mejores tablas gratis que he visto en todo el internet. Para que tengan una idea ahora, para que una persona pueda buscar una casa de 296 mil a 315 mil aproximadamente, depende si es un préstamo FHA o un convencional. Estamos hablando que esa persona tiene que ganar 28 pesos la hora, es decir, eso con los intereses como están ahora, al 7%. Estamos hablando de hoy, julio 13 del 2023. Es decir, que una persona que trabaje en un casino no tiene suficiente salario para poder calificar para una casa de 315 mil. Que ya vimos que no hay casa, es decir, que obligatoriamente usted tiene que buscar un cosigner para poder comprarse una casa en estos momentos. Estamos hablando que para calificar para una casa de 450 mil o 423 mil, depende si es un FHA o un convencional, al 7% de interés, tiene que usted estar ganando alrededor de 40 dólares la hora. Conclusión, mi gente. Si hay poco inventario de casa porque no están construyendo al ritmo que está creciendo la población, el interés sigue alto. Las personas no quieren vender porque no quieren dejar perder el interés tan bajo que tienen para entrarse en un interés de una nueva casa que le va a hacer es subir el pago mensual. Más que los salarios no siguen subiendo porque las empresas va a haber un momento de caos donde si los intereses siguen subiendo, las empresas no se desarrollan y tiene que haber desempleo y los salarios no van a aumentar tanto. De hecho, lo que ha habido este año es mucho desempleo. Las empresas están siendo conservadoras. Lo que quiere decir que si no hay inventario, los precios suben, los intereses suben y el salario de usted no está subiendo. Lo que va a pasar, mi gente, si esto no se arregla es que la renta, ya viste que hay escasez, lo cual si no se construye más casas de renta, todo tiene que subir y va a haber una escasez. Si usted quiere ver la crisis de renta como tal, vaya a San Francisco, California, donde una persona tiene que ganar 116 mil 920 para poder pagar la renta de un cuarto en San Francisco. Y si usted quiere poder afrontar el pago mensual de una renta de dos cuartos, pues tendría que estar ganando 142 mil 120 dólares al año. Yo lo que veo que San Francisco, California es el futuro que vamos a ver el país cuando siga la escasez de inventario y el aumento de salario no vaya correspondiente. Por eso es que yo le he dicho cuándo es el mejor momento para comprar y bueno, por ahí te dejo el video. Pero estadísticamente yo saqué la cuenta por las estadísticas de los Estados Unidos, del FED de los Estados Unidos, que cada 20 años las casas suben al doble de precio. Es decir, que si usted compró una casa en el 2000, en 200 mil es garantizado que su casa va a valer más de 400 mil en el 2020. Cosa que ya está vio que en el 2023 el precio promedio por lo menos de Las Vegas es 445 mil y hace 20 años posiblemente era mucho menos de 200 mil el precio promedio de las casas en los Estados Unidos. Es por eso que usted lo que tiene que hacer es si usted puede calificar, usted compre y después va a refinanciar. Si no ha visto mi video de refinanciamiento, también se lo voy a dejar acá porque eso le va a servir de mucha ayuda. Y ya estoy terminando también un formulario para que usted sepa si le da la cuenta o no de poder refinanciar para que nadie me lo vaya a estafar por ahí. Bueno, ahora viene la parte que me gusta poder hablar con ustedes. Así que si usted no ha dejado su comentario, déjelo porque en todos mis videos al final leo y respondo alguno que otro comentario. Y vamos a responderle el primer comentario de hoy. Hace 7 horas está hablando sobre la mayor crisis de asequilidad de vivienda en 37 años en los Estados Unidos según Black Knight. Vea ese video que se lo recomiendo. Aquí dice Eduardo, el presidente de los Estados Unidos está fuera de la realidad y solo apoya Ucrania y los problemas del mundo y no a los problemas de su propio país. Sí, yo sí creo que lo que tiene que aprovechar es a las nuevas constructoras para que no entre la crisis. Así que te doy un like y te doy un comentario. Y bueno, de este mismo video que recién saqué, también está feliz de la vida que dice Juan Carlos, tienes toda la razón. Yo compré mi casa en el 2018 y resulta que me dieron por loco, pero también resulta que el que me dio por loco ahora me dice. Claro, tú compraste cuando las casas estaban baratas. Qué locura. Mi saludo y respeto para usted y su equipo. El 25 de julio hago mi cierre de mi segunda casa brand new. Así que compren ahora. Y es así. Es que la mayoría de la gente dice es que es de loco comprar. Y la gente que dice que es de loco comprar son las que no compran y sigue rentando y pagando la casa a otro. Bueno, feliz de la vida. Aquí te va tu comentario. Dice Carlos Manuel Carrera en este video para los que están esperando la próxima recesión de bienes y raíces. Dice importante consejos y orientaciones que nos preparan de forma práctica para afrontar nuestra economía y nuestras vidas. Pues muchas gracias. Aquí te doy ese like. Aquí te va tu comentario. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuérdense que ahora vamos a hacer videos lunes, miércoles y viernes. La razón es que quiero tener más tiempo para buscar más datos, para que queden mejores los videos. Y a la misma vez ustedes me puedan regalar ese like porque realmente les gustó el video. Yo voy a esforzarme más para tener más calidad. Y bueno, si usted se esfuerza un poquito más y me da otro like, pues se lo voy a agradecer. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Y si usted está interesado en vender o comprar una casa, pues será un placer poderlo ayudar. Que tenga un bonito día. Chao.